Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Quiero comenzar el programa con este caso que me ha llamado mucho la atención. Un carterista luego de cometer una fechoría es perseguido y ante el temor de ser atrapado lanza la cartera hacia un portal. En este portal se encontraba un señor que vende artículos en una mesita. Vino a la policía, se llevó al señor y al ladrón lo dejaron libre. Mientras se comete la injusticia contra este señor, a la madre le da un infarto. Y estas son las injusticias que se cometen en este país, donde al que vende y se busca la vida se lo llevan preso, pero a los ladrones y a los asesinos los dejan libres. A otros también se los llevan presos por pedir libertad, como es el caso de Federi Otero. Esto sucedió hace dos días y ya hoy se encuentra libre. Pero lo que me llama la atención del caso es que les montan un operativo como si fueran terroristas. Hago esta pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y mientras todas estas injusticias suceden, la isla hoy se encuentra en su punto más crítico. Mira aquí el caso de una mujer en Oguín que cayó en un hueco, se fracturó un pie y no había yeso para ponerle. También le dijeron que no había medicina para el dolor y le vendaron el pie con un cartón. Y hoy en día el yeso solo se consigue en el mercado negro y a más de 4.500 pesos. Inarsequible para un cubano a pie con un salario medio. Mira aquí otra de las injusticias que se cometen en la isla. Mira aquí como la industria pesquera comparte sus logros de sobrecumplimiento de peces y camarones. Pero esto no es para el pueblo, esto es para los dictadores y los turistas. Cubano, ¿cuándo tú has podido comer camarón? Bueno, hoy por hoy hay muchos cubanos que no se pueden comer un camarón, que se encuentran en situación de calle. Como este señor en Camagüey que está durmiendo en plena acera. Y es que en la isla hoy es habitual ver esto. Por eso las personas pasan por ahí y no les llama la atención. Lo que antes era alegría, hoy se ha convertido en dolor. Mira aquí otra persona, esto es en La Habana, está viviendo de la basura. Y señores, ni es un caso aislado ni la persona está loca. Es habitual hoy por hoy en La Habana ver esto. Mira aquí un segundo caso de otro señor buscándose la vida en la basura.